La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras están con ellos el novio no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte del crecimiento de tu fe y de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de cómo los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista le reclaman a Jesús porque sus discípulos no ayunan. Jesús le dice que están con el novio, que están con el amado, con el esposo. ¿Cómo van a ayunar estando con él? El ayuno no es un dejar de comer. No es un aguantar hambre por aguantar hambre, simplemente. El ayuno es desprenderme de un alimento para dárselo a otro. Ese es el verdadero ayuno. No, si estás pensando que ayunaste solo porque dejaste de comer, estás equivocado. Es ese alimento que me voy a dejar de comer dárselo a aquel que no tiene. Y quien necesita eso es porque todavía está en ese proceso de conversión y necesita esos ejercicios penitenciales. Pero aquel que ha asumido una vida en Cristo sabe que siempre puede sacar una parte de su comida para darle al otro. Sabe que siempre puede hacer el bien. Sabe que Jesús es ese novio que nos enamora y nos convence para hacer lo necesario para la salvación de los demás. Querido hermano, si tú estás ayunando por ayunar, créeme, eso no tiene ningún efecto en tu vida espiritual. El verdadero efecto está en ser servidor, en caridad, en obras de misericordia. ¿Quieres a Jesús en tu vida? Deja de ponerle tantos remiendos. Y comienza desde ya a aceptarlo verdaderamente. Deja esos remiendos de encender una velita y ya, de hacer las cosas pequeñitas y ya, de buscar un favor de Dios y ya. Comprometete, métete en esto. Porque esto es ser cristiano. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.